¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Escojan ustedes ya sea un acero nucleico, un gene en particular, no es reconozco muy grandotes, pero si quieren háganlo, es un país libre todavía, pueden entonces usar esa libertad. O una proteína, para poder hacer un modelo a escala, lo más sencillo es hacerlo con alambre, usen una regla a escala, el sistema internacional es lo mejor hoy en día, usen un transportador para medir los ángulos, pinzas y alicadas. ¿Correcto? Alguien puede decir, bueno, ¿y eso qué es de la prehistoria? Pues sí, un poco. No sé si han visto eso. Esa estructura es la que les hicieron en el taller del laboratorio Cavendish, los maestros herreros, a Jane Watson y a Francis Crick. Una vez que tuvieron los datos de cristalografía obtenidos por Rosalie Franklin, con el análisis numérico que hizo Maurice Wilkins, junto con Francis Crick. Otra parte genial fue la que aportó James Watson, fue la forma en la que embonaron y encontraron que se embonaron por puentes hidroquímicas en las bases públicas. Porque afortunadamente, James Watson prácticamente no sabía nada de química. Entonces, se equivocó bien. ¿Cómo que se equivocó bien? Hablamos de tautomería en alguna de las sesiones pasadas. La tautomería es muy importante porque resulta que es un fenómeno que depende de las condiciones ambientales cuál es el isómero que va a estar presente en un momento dado en una muestra. Y lo que se sabía de química de tautómeros en la década de los 50 y un poco antes era que eran más abundantes unas formas que otras en la naturaleza según los datos que había en el momento. Venían ambas estructuras de tautómeros de un tipo y de otro ya sea el enol o el cetónico en los libros de química y son tratados de embonar esto porque ya tenía que era una doble eris. La propuesta fue de Rosalind Frank efectivamente junto con el análisis que había hecho Francis Crick. Pero no opinaban cómo juntarlo. Era una doble hélice y tenía las bases por el centro mientras que los dos datos servían para formar el esqueleto. ¿Cómo se juntaban? Ojo, eran físicos ni siquiera eran químicos. Watson era biólogo y casi no se ve nada de química porque estando en la universidad lo corrieron del curso de química porque casi incendia el laboratorio. El hecho es que cuando llega a consultar los libros y ver cuál es la estructura de las bases públicas y químicas copia unas que le gustan las hace en cartulina y las empieza a juntar ¡ay! embonan perfecto. Eso lo hizo una noche a la mañana siguiente se levanta corriendo llega la marta y dice ya encontré cómo se juntan. Oye, pero es que escuchaste las estructuras equivocadas ¿por qué? Dicen los libros de química que esas formas que tú usaste son las más raras si son las menos estables pues no sé pero embonan cuando comparan cuando van a hacer el modelo este con esa idea se dan cuenta que es perfecto todo embona perfectamente los datos de cristalografía los análisis matemáticos y el modelo químico y en ciencia hay mucho de estética si se ve bonito lo más probable es que sea cierto si se ve feo duden de ello y hay otro factor en inglés le llaman the Ockham razor la rasuradora de Ockham un filósofo que tuvo una idea genial e igual de simple que el significado de la rasuradora de Ockham ¿qué hace una rasuradora? corta ¿sí? bueno la rasuradora de Ockham dice corta todo y lo que te quede más simple lo más probable es que sea la solución al problema que tienes las soluciones suelen ser simples y estéticas una triple hélice con los fosfatos en el centro las bases por afuera y quién sabe cuánta agua se ve feo y es demasiado complejo y además revisando ya los datos no coincidió en cambio un modelo con base 2 donde se juntan perfectamente los puentes hidrógenos de manera hasta bonita y 2 es más simple que 3 lo más probable es que ese modelo se acerque bueno la evidencia experimental acumulada con los años posteriormente sirvió para validar lo que publicaban en 3 artículos en 1953 el hecho Maurice Wilkins un artículo Rosary Franklin otro artículo Francis Crick y James Watson el tercer artículo esos 3 artículos publicados en ese número del hecho de 1953 describen entre los 3 la estructura cristalina de la sal de sodio del ADN por cierto ha islado de virus de fagos de bacteriófagos virus que matan a veces después se fue refinando el modelo se validó se vio que era cierto se vio la importancia que tenía en biología que tenía para la vida que tenía para la ciencia y fue por eso que el comité nobel consideró otorgar el premio nobel a Maurice Wilkins a Francis Crick y a James Watson ¿por qué a Rosary Franklin no? porque ella había fallecido por lo menos y hasta apenas 2011 es la primera vez que se otorga un premio nobel póstumo ¿por qué? porque el premio nobel además del reconocimiento a la a la aportación al conocimiento humano hay un premio en efectivo de no sé cuántas coronas por la manera noruega que no se le puede dar a un difunto ¿ya para qué? tampoco se le da a sus herederos se le da a la persona que hizo la aportación ya no se le puede dar y como van juntos el nombramiento junto con el cheque fue por eso que no se le da no se había otorgado nunca antes un premio nobel póstumo por muy importante que haya sido el descubrimiento de la aportación ¿por qué en este año se otorgó? porque por supuesto la designación del premio nobel se hace a lo largo de todo el año en el que se entrega después de un proceso de año a uno de los investigadores fue el de medicina y psicología precisamente fue a uno de los premiados investigadores norteamericanos a los que ya se había decidido darle el premio nobel junto con otros dos investigadores resulta que tres días antes de la fecha oficial del nombramiento falleció por cáncer ah bien cáncer en el páncreas el cáncer en el páncreas normalmente te lleva en tres meses una vez que te diagnostican no hay casi nada que hacer es difícil de diagnosticar antes de eso pero resulta que la investigación que hizo este doctor tenía que ver con eso y usó lo que él descubrió para tratarse tuvo una sobrevivida de cinco años después de que le diagnostican el cáncer no aguantó tres días más no así es la biología si en cambio otros que usaron magia y pseudociencia como este ¿eh? como Steve Jobs bueno a él hicieron un trasplante de hígado porque primero identificaron cáncer en el hígado le cambiaron el hígado y por eso tuvo una sobrevida de cinco años el problema del cáncer en el hígado es que le presentan metástasis hacia páncreas y al revés el problema del cáncer en el páncreas es que le presentan metástasis hacia hígado y al menos mis datos empíricos sugieren que pueden ambos tener causa tal vez no siempre pero en algunos casos podría ser por cáncer de próstata al menos fue el caso de la páncreas empezó en próstata de ahí se fue arduodeno arduodeno páncreas tres meses reincorporado así con que aquí nos aquí están Watson con el modelo estas son de esas pinzas que le usan para poner unos ensayos que es lo que hicieron en el taller fue la otra parte con la cura pero los los resultados los pueden conseguir aquí en el laboratorio podrían hacer ahí su modelo pero hay que hacerlo a escala hay que usar reglas para medir escuadra de hecho aquí Rick tiene nada más una regla pero no una regla para medir sino una calculadora una regla de cálculo manual no existían las aplicaciones esas apenas las inventaron 20 años después yo todavía llegué a usarlas en mi preparatorio los tienen las 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 Gracias por ver el video